¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Jueos de Marcos. En el vídeo de hoy le voy a gastar una broma a mi madre. Y me va a ayudar mi hermana, Paula. ¡Hola! Si queréis ver la reacción de mi madre, quedaros conmigo dentro de vídeo. Marcos, ¿estás preparado para gastarle la broma a mamá? ¡Sí! Pues mira, os explico. Nosotros vamos a hacer cómo que Marcos desaparece. Pero claramente no va a desaparecer de verdad. Nos vamos a esconder, bueno, él se va a esconder en el coche. Y pues mi madre lo va a estar buscando y no lo va a encontrar. ¿Qué te parece Marcos? ¡Túpe bien! Pues venga, vamos. Venga Marcos, métete en el coche. Venga. Métete. Agáchate Marcos. Aquí, aquí, sí, sí. Ten cuidado. Sí, pero ponte sentado con los pies para allá. Ahí. Ahí, la mano aquí. Aquí. Venga. Ahí no te lo he encontrado seguro. Ah, y una cosa. Si te está llamando, tú no contestes. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Mira, Pablo, me está en la casa. Hola, me he encontrado algo. Ah, no. ¿Qué? Esto. ¿Vale? Es un caramelo. No te lo comas, eh. No, no. Te cierro. Cuidado. Bueno, chicos, voy a preguntarle a mi madre por Marcos. Mamá. Dime. Eh, una pregunta. ¿Qué? ¿Tú has visto a Marcos? Estaba en su cuarto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué está grabando? Sí, porque es que no encuentro a Marcos. Ah, pues... ¿Está en su cuarto? ¿Qué? No, no, en su cuarto no está. Sí, está en su cuarto. ¿Qué no? Que acabo de mirar. Sí, que está aquí en su cuarto. ¿Qué no? Mira. Marcos. ¿Lo ves? Estaba aquí jugando al Roblox. Pues ahora no está. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en tu cuarto? No sé. Sí, está en tu cuarto. Que no, que no, que no. Que no está en tu cuarto. A ver, vamos a mirar si está en tu cuarto. Marcos. No está. Pero se estaba aquí jugando al Roblox en su cuarto. ¿Dónde está? No, 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 mamá. Lo he buscado por toda la casa y no lo encuentro. Marcos. Marcos. ¿Lo contesta? Qué raro. Aquí seguro que no me va a encontrar. ¿Me está muy llamando? Escucha, escucha. Paola, pues es verdad. Estoy llamando a Marco, pero Marco no me contesta. Y yo lo he buscado por toda la casa y no lo he encontrado por ningún lado. Un momento. Paola, ¿tú crees que Marco nos está casando una broma? No creo, mamá. Vamos a preguntarle a Lucía si lo ha visto. Venga, vale. A ver, abre. Hola. Uy, Lucía, qué bien estás ahí tú, ¿no? Mira cómo está Lucía, chicos. Lucía, que está ahí súper calentita. Oye, una pregunta. ¿Tú has visto a Marcos? No. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. ¿No ha venido aquí ni nada? No. Ah, pues no sé qué raro. Porque lo estamos buscando por toda la casa y pues no, no lo encontramos. Pues nada, vamos a seguir buscando. Venga, vamos. Marcos. 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 A ver si está ahí abajo del árbol, que está a lo mejor con los gatos. A ver, a ver. Marcos. ¿Lo ves? No. ¿Está ahí? Para nada. Marcos. Marcos. No, 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 no. Marcos. Pues a mí no me hace gracia. Ay, en la caravana, corralo. Seguro que está. Es que Paula ha dormido hoy en la caravana con Lucía. Y seguro que está en la caravana. A ver. Vamos a mirar si está ahí en la caravana. Hola. Ay, qué oscuro está todo, ¿no? Ahora. Espera, enciende la luz, que no veo nada. ¿No está? A ver, enciende ahí arriba. Marcos. A ver, no, aquí no está. No está, pues nada, apaga. Ya, Marcos no está, pero mira quién me acaba de encontrar. Qué mona. A ver, tú qué estás haciendo aquí durmiendo. Está súper calentita. Tío, claro, porque está aquí la luz hecha. Vamos a apagar la luz. Claro, no sabe nada, se pone debajo de la luz. A ver, se me daña. Bueno, chicos. No. La verdad que... Uy, estoy súper preocupada porque es que no lo encuentro, ¿eh? Marcos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Antes de grabar y decirte que no estaba. Sí. Yo he buscado por todas las partes de toda la casa. ¿Y qué pasa? Que no he encontrado absolutamente nada. O sea, se ha encontrado cosas, pero Marcos no estaba, claramente. Espérate. Marcos. Marcos, responde. Pues nada, Paula, que no contesta. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Pues quería coger el móvil del coche y voy a llamar a la policía porque es que no lo encuentro. Yo lo cojo. No, no, yo lo cojo. Mamá, yo lo cojo. Que no, Paula, que tengo que llamar a la policía que no lo encuentro. No, 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 no. La puerta está abierta. Voy a llamar a la policía. Quiero que no, que no, que no, 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 no. Que sí, Paula, quédate, que no, Paula, que tengo que llamar a la policía que tu hermana no lo encuentro. ¿Dónde está el móvil? A ver. No, 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 no. ¿Pero qué te pasa, Paula? Nada, yo lo cojita. Es que no sé dónde está, no lo encuentro. ¿Está ahí el móvil? Espérate, yo creo que está aquí en el sillón de atrás. No, no, no. Está en el sillón de atrás. No, 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 no. Está aquí. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Ya te gasté una broma con Paula. ¿Qué te ha escondido? ¿Qué te ha escondido? Con Paula también lo sabía. Paula, ¿tú qué lo sabías? Hombre, claro. O sea, que te ha puesto en complot con Marcos para casarme esta broma y yo buscando a Marcos, ¿me ibas a dejar que llamara a la policía? No, pero eso mismo te está vistiendo que no hubieras el coche. Marcos, ¿y tú cuánto tiempo llevas aquí? No sé, una hora y media por ahí. ¿Qué dices? ¿Una hora y media? Pues, ¿sabes qué? Sí. Que te vas a quedar ahí y desde ahí vas a despedir tú tu vídeo. No. Sí, venga, despídelo. ¿Por qué no puedo salir? Despídelo, mira, va a quedar tan tranquito. Despídelo desde ahí, venga. Una, dos. Pero vamos, que no me ha hecho gracia que te debemos una, ¿eh? Te debemos una. Te debemos una, sí, 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 sí. Venga, una, dos y tres. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Y si no te ha gustado, dale a like, suscribiros y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. Muchos besos. Mua, mua, mua. Mua, mua.